Rural Las Heras está situada en la localidad madrileña de Val de Laguna, rodeada de un paraje privilegiado en el que el turismo rural está garantizado. Las Heras cuenta con dos hermosas casas llenas de historia, totalmente restauradas, respetando la arquitectura tradicional. Te ofrecemos la posibilidad de reservar solo una de ellas o las dos, ya que ambas se comunican por una escalera interior y otra exterior, quedando estas cerradas en el caso del alquiler independiente. El Aligustre se sitúa en la planta baja. Dispone de cinco habitaciones dobles. Cuatro cuartos de baño, uno de ellos habilitado para minusválidos. El salón muy amplio y una cocina. Además, dispone de su propia piscina, barbacoa y merendero de uso exclusivo para sus inquilinos. En la planta superior se halla La Higuera, que cuenta con cinco habitaciones dobles totalmente equipadas. Dos cuartos de baño, aseo, salón comedor, un salón y una cocina, todo ello distribuido en los 200 metros cuadrados que tiene la planta. Además, en el exterior encontrarás un patio con una magnífica piscina, barbacoa y un hermoso cenador. Os ofrecemos actividades como ruta de senderismo por la zona, descenso por el Tajo en Piragua, paseos a caballo, circuito de cars, paintball... Organizamos despedidas de soltero con espectáculo. Facilitamos las entradas del Parque Warner a mejor precio que en taquilla, así como de todas las instalaciones de parques reunidos. En Rural Las Heras disfrutarás de una estancia inolvidable.